Hola a todas y todos, soy Álvaro Hidalgo Robles, soy fisioterapeuta y compañero de AIPI y en esta píldora nos vamos a enfocar en un ingrediente importante dentro de lo que son las intervenciones en atención temprana, como es el enriquecimiento ambiental o el enriquecimiento del entorno. Y retrotallándonos un poco a los orígenes del concepto, Donald Hebb fue una persona muy importante en ellos. Donald Hebb fue considerado el pionero de la psicobiología y en el campo que nos ocupa hoy, en esta píldora, el del enriquecimiento ambiental, realizó algunos experimentos muy interesantes que abrieron un poquito la puerta a muchas de las investigaciones que han venido después. Lo que hizo Donald Hebb fue llevar a alguno de los ratones que tenía en su laboratorio de la Universidad de Maquil a su casa. La idea con esto era que los ratones recibirían un ambiente mucho más estimulado, tendrían muchas más oportunidades de estimulación en su casa, especialmente con su familia persiguiéndolos para echarlos de la cocina y que esto podría mejorar sus resultados cognitivos. Para probar esta idea los comparó con ratones que habían quedado en el laboratorio, en un ambiente sin estimulación. Y al analizar los resultados no quedó ninguna duda. Esa experiencia, ese ambiente enriquecido, había probado mejorar el desempeño de los ratones que Donald Hebb se había llevado a su casa. Como decíamos antes, son muchos los estudios en modelos animales que han venido después y que demuestran efectos muy positivos del enriquecimiento del entorno o del enriquecimiento ambiental en múltiples áreas. Sobre el cerebro y la conducta, el deterioro cognitivo, el sistema visual o el sistema inmune. Y es que el enriquecimiento ambiental es el estado normal para los animales, mientras que el estándar de vida en laboratorios finalmente es una forma de empobrecimiento. Sin embargo, para los seres humanos hemos tenido algunas limitaciones a la hora de estudiar e investigar el efecto de los entornos enriquecidos. Primero porque tenemos dificultad para estandarizar condiciones de enriquecimiento ambiental dentro de los entornos clínicos de investigación. Luego no sabíamos tampoco muy bien qué aspectos del enriquecimiento ambiental, como pueden ser el ejercicio físico, la socialización, la estimulación cognitiva, representan esos ingredientes críticos o activos que van a promover esa plasticidad cerebral que veíamos antes. Y por otro lado también desconocemos cuál es la dosis, el tiempo total que requieren la estimulación por medio de estos ambientes. Y es que hasta 2013, gracias al trabajo de la doctora Kathy Morgan, no encontramos una definición exacta de qué son los entornos enriquecidos para los seres humanos. Ahora sabemos que un ambiente enriquecido es aquel que promueve el aprendizaje en al menos uno de los aspectos del entorno del niño. Cognitivo, social, sensorial o motor. Y vemos que, por ejemplo, si pensamos en este último, en el área motora, para las ratas de Donald Hebb era más sencillo disfrutar de estos ambientes enriquecidos porque su maduración motora es más rápida que la que tiene un bebé. Y es ahí donde empezamos a darnos cuenta del papel clave que ejercen las familias para ofrecer ese entorno enriquecido al bebé al que él, por sus propios medios y en un primer momento, no va a poder llegar. Estas experiencias sensoriales y motoras, las relaciones con los cuidadores principales, las relaciones con los iguales, no son para nada factores superfluos. Pueden repercutir muy positiva o muy negativamente al mismo nivel que la dieta, que el estrés, que las drogas psicoactivas, que la flora intestinal. Y podemos decir, a ver, Álvaro, nosotros ya vivimos en un entorno enriquecido y estimulante. Conceptos como las modificaciones o el enriquecimiento ambiental en general no parece algo tan difícil de implementar. Pero aquí es donde se nos empieza a complicar el asunto. Sabemos por esos estudios que veíamos en modelos animales que el tiempo de exposición al entorno enriquecido no puede ser limitado a sesiones concretas semanales. La mayoría de los estudios en modelos animales proporcionan un acceso ilimitado a este enriquecimiento 24 horas al día, 7 días a la semana. Y hay relativamente pocos estudios que usan exposiciones menores y cuando lo hacen, sus efectos sobre la neurogénesis, sobre esa creación de nuevas neuronas, son mucho más modestos. Y esto nos lleva a la situación actual de muchos bebés y niños en atención temprana. Los niños con condiciones del neurodesarrollo o los niños y jóvenes con discapacidad participan, hablando en términos generales, muy poco. La experiencia de las familias, de los profesionales y de la literatura publicada nos demuestra que existen niveles de sedentarismo y barreras a la participación muy importantes. Está claro que necesitamos que los niños accedan a su entorno porque hay muchos aspectos del mismo que pueden influir en su desarrollo motor, cognitivo y socioemocional. Esto va a incluir por supuesto la selección de juguetes, establecer áreas que permitan practicar y repetir habilidades alineadas con los objetivos de la familia, carga de peso temprano, alcances, agarres o la responsividad parental, la variedad de experiencias diarias, los productos de apoyo, la accesibilidad física y cognitiva. En definitiva, el enriquecimiento no de las salas de terapia, sino del hogar, que promuevan movimientos activos del niño, comunicación activa, exploración y éxito en las tareas. Y esto es algo en lo que podemos y debemos impactar desde bebés. En un estudio de 1977 tan clásico como bonito, Melchot y Moore ya demostraron que los recién nacidos son capaces de imitar gestos faciales y manuales de los adultos. Y por ejemplo, cuando nosotros les sacamos la lengua, ellos son capaces de imitar esta conducta desde tan pronto como las dos o tres semanas de vida. O que, por ejemplo, estrategias tan accesibles como el masaje aceleran esa maduración cerebral y esa maduración de la función visual en prematuros de bajo riesgo, como vemos en los estudios del doctor Andrea Bouchetta. Así que solo podemos animaros a seguir enriqueciendo vuestros entornos naturales y a seguir viendo las píldoras de aire. Muchísimas gracias.